Música 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 Bien, bien, bien. ¡Lindo, lindo! ¡Lindo, lindo! ¡Cuidado! ¡Cállate! 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 ¡Medio, muchachos! ¡Como siempre! ¡Cállate! 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 ¡Bien! ¡Peñato! ¡Ven! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Amerillo juega! ¡Amerillo juega! ¡Atrás! ¡Atrás Flá! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Atrás! ¡Uy! ¡No se ganan todo bien! ¡Atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Juego! ¡Juego! ¡Jose! ¡Vayan los dos! ¡Atrás! ¡Gracias! . . . . . . . . . No dejen, no suelten, no suelten, Emilio, arriba, arriba, 4 segundos indurecto. Dale, dale, profe, dale, atiende, dale, bájale, abrilla, dale, bájale, abrilla, dale, bájale, abrilla. ¡Vamos! ¡No se vayan todos! ¡No se vayan todos! ¡Ahí uno! ¡Ahichu! 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 ¡Diamata! 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 ¡Solo que es uno a uno! ¡Cambia provee! ¡Directo! ¡Ale, Jonathan! ¡Diamata! ¡Bueno! ¡Buenya mañana! ¡Solo está lindo! ¡Solo está lindo! ¡Solo está lindo! ¡Buenya! ¡Buenya! ¡Buenya, guapco! ¡Gracias! 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 Bueno, para hacer el primer partido nos costó bastante por el tema del clima también y creo que el rival también fue un buen partido, pero a medida que van pasando los partidos vamos a ir mejorando. Faltaron dos de nuestros muchachos, pero eso creo que vamos a ir mejorando con el pasar de los partidos. Fue un buen rival al principio, pero creo que supimos manejar el partido, dominamos prácticamente el partido, ellos casi no llegaron, entonces fue una justa victoria para nosotros.